Pero eso viene de tuitear, realmente, entonces Facebookear sí, pero es que queda muy largo el verbo, yo creo que no pega. Yo con Facebook he tenido una cercanía grandísima, al principio muy escéptica cuando había otras redes sociales, yo no sé qué pasó con Facebook, Facebook hizo un rompimiento que atrajo mi atención y empecé muy gomosa con Facebook, pues como empezamos todos montando fotos, entendiendo cómo funciona, conociendo aplicaciones, yo he sido bastante gomosa de la tecnología, entonces tratar de sacarle el máximo provecho con Facebook, me llamaba mucho la atención también las personas con las que nos encontrábamos, que hace muchos años no veíamos. Facebook lo abrí que tal vez en el 2009, de pronto, sí, 2009, 2008. Yo estaba con una insatisfacción con el tema de la compra de ropa en Medellín, ¿cierto? Estaba como que no se sentía contenta ni con costo ni con beneficio, empecé a ver personas que tenían ciertos productos por Facebook y yo estaba como próxima, digamos, a quedarme sin trabajo, o corría el riesgo de quedarme sin trabajo, entonces yo estaba con la mente abierta a encontrar una solución para mí. El concepto inicial de New fue simplemente yo vender directamente a través de pedidos y a través de las clientas que venían a comprar, ese fue el concepto inicial. Es difícil empezar porque uno tiene que arrancar de cero cuando uno observa los comportamientos de los demás. Ya tienen muchos amigos, ya tienen muchos comentarios, entonces arrancar a poner una foto en una página donde no hay nadie, eso da mucho susto porque a uno no va a encontrar nadie que le guste nada, entonces hay que empezar como a hacerse sentir y eso es como que comienza el proceso. Pero lo que yo vi es, hay un universo grandísimo de personas que Facebook funciona paralelo como si están en un centro comercial, o sea, están en un centro comercial, están conversando, están comiendo algo, no están en tónica laboral, o sea, están completamente relajados y navegando por la página. Entonces yo dije, acá hay un centro comercial infinito que eso se tiene que aprovechar. No hay límites geográficos, pueden ofrecer en otros países, en otras ciudades, pueden ofrecer en cualquier lugar de la ciudad, entonces yo dije, o sea, ya, no entiendo. Yo misma me preguntaba, no entiendo cómo alguien puede poner en este momento una tienda física teniendo esta plataforma. Ahoritica estoy instalando como una plataforma para hacer el envío de correos masivos y poderles, a todas las clientes, avisarles de los movimientos que tengo, porque muchas veces se les pasa. De pronto hay personas que no entran todos los días a Facebook, entonces, como es mi actual medio de comunicación exclusivo, eso a veces me puede dejar muchas personas por fuera. Esto es una, o sea, es que a mí me descresta lo que yo he podido lograr. La verdad es que si uno trabaja juicios en Facebook, las personas que empiezan un negocio en Facebook, casi todas las niñas, adolescentes, piensan que es seguir hablando con sus amigos, entonces ahí sí no funciona. Facebook tiene que ser como una tienda física, donde uno se levanta a las 8 de la mañana, empiece a contestar oportunamente de la información y dar toda la transparencia del mundo, porque son temas virtuales. Y todavía tenemos, como estamos en Colombia, un país lleno de miedos y de desconfianzas, además del tema virtual que es desconocido, entonces yo pienso que por eso hay que dar información súper clara, súper transparente. Lo que pasó ahorita con el cover y eso que permite más diseño, digamos que nos da opciones como para llamar un poco más la atención, pero a mí me gusta esa uniformidad. A mí me parece que es, digamos, es propia de Facebook y es lo que nos permite diferenciarnos a algunos por el servicio que damos, por los productos que ofrecemos y no por lo impactante o por la cantidad de plata que tengamos para hacer una página web. Chau! 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 Gracias por ver el video.